¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Jaren Bale lleva el balón, chuta, Casillas. ¡Gracias! 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 ¡Todo el jugador! ¡Suéltame cuando nos habla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias hermano! ¿Cómo es? ¡Papacito! Está bien, ahí está bien Está bien, ahí está ¡Sergio! 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 Un cobre chavito este Es que entro y digo, aquí no es, aquí no ha habido nadie Tiene que tomar 5 Bueno, ahora digo 4, va a venir 4 Vamos con nosotros, una ansiedad, si eres igual de malo ¡Vamos! 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 ¡Alejandro! ¡Cambio, Alejandro, cambio! ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Vamos! 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 ¡Cambio, lipo, 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 hiper! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a leer! ¡Gracias! 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 ¡Etonio! ¡Etonio! ¡Dale fuerte! ¡Sergio! 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 Alex, 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 Sergio, G, corre, corre G, Mario, 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 arriba Mario, 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 allí, G, bien Rubén. Alex, 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 Diego, 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 que te vayas a la portería, corre. A ver, corre mal Hay que pelear, todo macho Dale, aquí, dale Banda, banda, banda Bien, suerte Vamos a cargar, anda Vamos a cargar, corre Vamos, vamos Alejandro, corre Vamos, Uribe 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 Pasa a lo Sérgio Uribe 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 Dada Sérgio Uribe Cuidado ¡Dame acá! ¡Dame! ¡Dite que le de! ¡Corre! ¡Corre! ¡Alejandro! ¡Nice! ¡Balo! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Parre para arriba! ¡Sergio! 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 ¡Nai! ¡A tu sitio! ¡Corre Sergio! ¡Sergio! ¡Corre! ¡Ven! ¡Cambio! ¡Vamos Mario! ¡Vamos Mario! ¡Vamos Mario! ¡Corre! ¡A tu sitio! ¡Mario! ¡Corre! ¡Con vuelta que lleva ahí! ¡Corre! ¡Sergio! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Diego! ¡Vamos! ¡Venga Mario! ¡Otra vez! ¡Cárgate! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre Diego! ¡Vamos! ¡Venga Diego! ¡Corre Mario! ¡Vamos! ¡Corre Mario! ¡Va! ¡Corre! ¡Un poquito nomás! ¡Venga Mario! ¡Vamos! 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 Dos pulgos. ¡Bien! 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 ¡Bien, Diego! ¡Bien! ¡Fuertes! ¡Bien, Diego! ¡Bien! ¡Fuertes! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien! ¡Sen fete! Salas detrás, salas detrás. ¡ cutie! ¡Vamos, Rubén! ¡Venga, Rubén! ¡Venga, Rubén! ¡Venga, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Venga, Mario! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Mario! ¡Ayuda a tu hermano, Mario! ¡Ayuda a él por él! ¡Vamos! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Ya se hazil! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Venga, Rubén! ¡Venga, Diego! ¡Bien! ¡Vamos, Mario! ¡Vario! ¡Vito! ¡Vario! ¡Diego! ! ¡Y se Ahora Nubén corre, arriba, arriba, hacia el trapo. Venga, 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 vamos. Venga, venga, venga. Venga, 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 vete para aquí. Fuerte, fuerte, fuerte. Sigue, sigue Diego, escúchame. Venga, venga, corre Mario, vamos Mario, vamos, corre. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Arriba, arriba. Venga, está buena, venga. ¿Y ahora qué? ¿Rubén? ¿Y ahora el culo? ¿Qué pasa? Para arriba yo tiro para abajo. Ahora, tú tiras para adelante y yo tiro para atrás. Mirá, está ahí. Mirá, está ahí. Mirá, está ahí, está ahí. Por favor. Tocí, ¿está ahí? Estaba allá, no. Claro. Claro. Nosotros ya lo vienen en el campo. No la tenía que pegar, así no Falleix en la diamante. La foto se reviene. La foto se reviene. Hay poco más de un juego, con el juego. Juan. Claro, vamos a preguntar un sujeto... ¡Gracias! Sergio, vamos. Unai, Unai, Unai. Ahí, que no hay nadie, ahí, ahí, ahí. No saques tú, Alejandro. Ale, Ale, Ale. Sacas tú. Venga, venga. Dale fuerte al balón. Nice. Hay que darle al balón. Venga, vamos. Venga, venga. A la derecha. ¡No hagas, no hagas! ¡No hagas! ¡Alto! ¡Bien! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Dónde estás? ¡Muy bien, suerte! ¿Dónde estás, Unai? ¡Ahí! ¡Ale, su poco! ¡Vaya, anda! ¡Eh! 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 ¡Venga, Alejandro, quieto! ¡Unai! ¡Unai! ¡Ale! ¡Unai! ¡Unai! ¡Coge el 23! ¡No me miren! ¡No me miren! ¡No! ¡Alejandro! ¡Vamos! ¡Alejandro! ¡Venga, pa' esto! ¡Alejandro! ¡Vamos! ¡Los dos ahí! ¡Venga, venga Alejandro! ¡Nadie aquí! ¡Nadie aquí! ¡Pásalo! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre Nadie! ¡Ven! ¡Ven! ¡Los le digamos! ¡Ven! ¡Nadie le digamos! ¡Los le digamos! Gracias.